Este es el demonio de Kiss, el que respira fuego y escupe sangre, pero detrás del maquillaje existe un ser humano influenciado por la cultura mexicana. Erick Singer, el tercer baterista de esta agrupación agradece las oportunidades que la vida le ha dado en pertenecer a la banda más grande del mundo. Pero tienes que trabajar muy duro, y una cosa que Kiss siempre ha hecho es que ha sido muy serio y profesionales y trabajador, esto es nuestra vida, tenemos pasión por ello, pero también sabemos lo que es importante, es importante para nosotros, es importante para los fans. Pero Gene es tajante en cuanto a la escena del rock, ya que para él, desde 1988 este género musical ha muerto, y muy a su estilo recuerda a ciertas bandas latinas. Y es muy triste, pero tú sabes, y yo sé, y todo el mundo sabe, que el próximo El Tigre del Norte o Juanes, el próximo gran banda no va a tener la misma oportunidad que hicimos, porque no hay industria de record, porque los fans downloadan y publican, así que es muy triste. Televisa Espectáculos, Gerardo Jiménez.